Pero entonces no se ha visto la selección Yo, yo, yo ¿Tú? Por duro ponerme tú no tienes que ir a la mano, tío, tiras por aquí Si quieres que te esté una manita Vale No, no, no No, no, no Vale 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, quiero comprobar una cosa... Es... aquí. Vale, en el nivel 6. Vale. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué cojones? ¿Qué? 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 ¿Y? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿El machete? El machete por aquí ¿Cómo por aquí? O sea, quiero decir, te lo puede llegar a soltar un cabrón de estos ¿Hablas serio? Sí, sí, sí ¿Y qué más te puede llegar a soltar? Depende de la suerte que tengas ¿Eres nuevo por aquí? Sí, muy nuevo, primo Llegué ayer y nada más llegar me hicieron el lío Péatela Eh, Z ¿Ese de allí quién es? ¿Eh? ¿Este? ¿Este que viene? ¿Omigo? No, 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 yo vengo solo Eh, eh, tibidi No, va por el Z Eh, yo vengo solo aquí, de hecho ¿Y no tienes tela o algo para cambiarte? En plan... ¿Cómo? Tela No, no, no No, no, no sé cómo lo que pasa ¿Has venido aquí andando o...? Pata Viene corriendo Vale Llevo corriendo Pues... yo qué sé Yo te diría... Yo te diría que cuando volvamos a... Paleto ¿Sabes? Si quieres cuando tenga que volver Si no te has ido ya, eh... te llevo Y te presto... tela Para que te cambies Vale, vale, vale Voy a... voy a... porque aquí me sale para coger costes Sí, 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 esto está lleno Agre 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 ¿Qué pasa? y e 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